Música 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 Dansa masa Dansa sampai pagi Música 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 Hay tahun suat, bosad mosuli, siakalae o hing kalan dan salai Ay te tulai, ay kita lai, o fila uluq o makla kong kalan ni Ay te tulai, ay kita lai, o fila uluq o makla kong kalan ni O basic mai, o dabat mai, kita haluha katak o hing kalan dan salai Ay te tulai, ay kita lai, o fila uluq o makla kong kalan ni Ay te tulai, ay kita lai, o fila uluq o makla kong kalan ni Jaksa, wihar, sampai pagi Mamahakadak, mamahakadak, mamahakadak mamah Comay supeta mamah, comay supeta mamah Comay supeta para bari, clavela tanis Mamahakadak, mamahakadak, mamahakadak mamah Comay supeta mamah, comay supeta mamah Comay supeta para bari, clavela tanis Ay te tulai, ay kita lai, ay kita lai, ay kita lai, ay kita lai Ay te tulai, ay kita lai, 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 ay ¡Mamá racada, mamá ! ¡Omái sorpresa, mamá ! ¡Omái sorpresa, mamá ! ¡Omái sorpresa, padre, lavada en la bela en el canis! ¡Hija, danza masa!